Gracias a ustedes por invitarme aquí una vez más y estoy muy feliz Hola, un partido súper importante para ustedes venían de una serie de derrotas de manera consecutiva sin embargo, sin embargo, hoy salieron con toda la actitud para llevarse esta victoria Todo por el Aila Cuéntanos cómo fue el esquema de juego frente a un club como el Mauricio Vázquez tuvo victorias de manera consecutiva Mucha paciencia, mucha unión fue lo que nos dio la victoria a nosotros y cuando estábamos arriba supimos mantener esa calma que nos dio la victoria Sencillamente tuviste un partido impresionante nuevamente tirando de tres, defendiendo, presionando como lo que realmente lo ha demostrado durante todo el torneo ¿Qué otros ajustes entiendes tú que fueron vitales para que ganara Guachupita y clasificaran a los playoffs? El deseo de ganar Fue lo que, nosotros tuvimos unas tres series muy malas Perdimos tres partidos seguidos pero supimos recuperarnos con la semana pasada y esta hora solo teníamos, estábamos en baja nos incorporamos y así fue que, con mucho deseo, supimos ganar la Mauricio ¿Cuál fue la diferencia de hoy con relación a los últimos encuentros en donde el club no estuvo jugando no estuvo jugando lo bien que puede jugar? No, que habíamos decaído un poquito eso es normal en todos los equipos en todo ser humano y hoy, hoy no, ya hace unos días nos recuperamos y nos dimos cuenta que nosotros cuando queremos, podemos Bien, pues muchísimas gracias Colas por estar con nosotros mucha suerte ya en lo que resta este torneo Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros siempre Bien, señores, las palabras de Colas Ortega jugadora cubana estelar del conjunto Las Águilas de Huachupita Así es, gracias a ustedes también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!